¿Cómo van las exportaciones e importaciones de enero a mayo del 2022? En el caso de bovino, las exportaciones han crecido en un 23%, una cantidad importante. También vemos que en el caso del valor se ha incrementado en más del 34% al pasar de 796 millones de dólares a 1.065 millones de dólares, un dato relevante para el sector. En el caso de las importaciones, hemos visto una disminución del 13% de las importaciones derivado a que ha caído la demanda principalmente de cortes finos y en su valor ha crecido solamente el 3.8%. ¿Qué está sucediendo con el sector? ¿Hacia dónde estamos exportando el tema de bovino? Principalmente a nuestro mercado, Estados Unidos, donde seguimos siendo el segundo proveedor y que ya participamos con el 24% de lo que importa. Les estamos exportando al mes de enero a mayo 127 mil toneladas y Japón 14 mil 600 toneladas y Canadá más de 3 mil 800 toneladas. De dónde estamos comprando las importaciones, principalmente de Estados Unidos, donde se han disminuido las importaciones, igual que Canadá, pero Nicaragua se ha incrementado en más del 5.6%. Aquí vemos que en el tema de bovino tenemos un superávit en cuanto al tema de importaciones, exportaciones. En el tema porcino, vemos que las importaciones se han caído en un 16% en virtud de la caída de nuestro mercado de China, derivado a que China ha restablecido su producción y eso ha provocado que nuestras exportaciones se hayan disminuido en ese porcentaje. Y en valor, por supuesto, hemos tenido una caída del 10.3%. En cambio, las importaciones han crecido en una forma importante 18.2% en virtud de que ha crecido el consumo de cerdo en nuestro país y en valor, el valor de las importaciones han aumentado en un 7.6% al pasar de 943 millones a 1.015 millones de dólares. En el caso del pollo, en el caso del pollo, pues es muy poco y relativamente poco lo que exportamos. Ahí no ha habido mayor movimiento, se mantiene menos 0.3%. Lo que es irrelevante e importante es que las importaciones de pollo han caído en un 6.6% en virtud de que ha sido sustituido por el incremento de la producción y eso ha provocado que también el valor de las importaciones, por el aumento que ha habido del pollo, por el tema de la influencia que está viviendo nuestro socio comercial en Estados Unidos, el valor se ha incrementado en más del 11% las importaciones principalmente de Estados Unidos y aquí brotamos una parte importante de Brasil que solamente participa con el 13% de las importaciones. Estos fueron los tres minutos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.